Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy estamos en una nueva noticia de Battlefield 4 Se ha filtrado un nuevo teaser trailer, esta vez trata sobre batallas aéreas Bueno, el vídeo dura como siempre 20 segundos, está en la descripción para que podáis verlo Y nada, parece ser que se ha filtrado y nada, yo os aconsejo que vayáis a verlo cuanto antes Por si acaso lo quitaran de ese canal, ya que no es un canal oficial de ningún tipo Y yo os aconsejaría que fuerais rápido a verlo Así que ya sabéis chicos, comentad que os parece en este vídeo Like, favoritos y nos vemos en la siguiente noticia Hasta la próxima